Muchos se dejan crecer el cabello sin nunca darle un solo recorte o despunte y existe un gran debate en si debes de dejarlo crecer sin nunca recortarlo o si en algún momento tienes que hacer algún despunte o recorte pero hoy te explicaré el por qué debes de hacerle un despunte pero principalmente la importancia del primer despunte y cómo esto puede mejorar aún más tu cabello y que crezca mucho mejor Hola que tal, yo soy J.M. Montaño y como están el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta sección que se llama Cómo tener el cabello largo, donde te estoy dando los pasos y te estoy guiando uno a uno de lo que tienes que ir haciendo para tener tu cabello largo lo mejor posible y que se vea muy muy bien y que no vayas a perderte en el transcurso y que tu cabello sea un desastre al momento de tenerlo largo Recuerda muchachos que también puedes seguir en Instagram que es ahí donde estoy compartiéndote más contenido y más consejos día a día a través de mis fotografías y también de mis publicaciones en mis historias Y recuerda que si estás dejándote crecer el cabello puedes utilizar el hashtag reto muchachón, donde ahí yo podría estarlas compartiendo en mis historias y también reaccionando a ese crecimiento que estás teniendo tu cabello aquí en mi canal, en la sección que tengo de reaccionando al reto muchachón Así que ya sabes, sígueme en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón Si estás viendo este video es porque quieres tener el cabello largo y sin duda alguna es algo que para nosotros los hombres es complicado ya que estamos acostumbrados a siempre tener el cabello corto y a diferencia de las mujeres que les dejan crecer el cabello desde que son bebés ellas nacen y el cabello se les empieza a crecer A la mayoría de nosotros los hombres nos cortan el cabello desde que somos niños y nos mantienen ese corte por el largo de nuestras vidas Incluso las escuelas, los trabajos y todos los lugares nos exigen traer el cabello corto ¿Por qué? No sé Iniciar el proceso de dejarnos crecer el cabello es complicado Como ya te lo he explicado en mi serie de videos de cómo tener el cabello largo que si aún no has visto todos los videos desde el primero te dejo toda la lista de reproducción aquí arriba para que la vayas a ver ahora Para que sí tengas más consejos y sepas todos los consejos que te he ido dando para que tengas paso a paso cada una de las etapas y cada uno de los momentos que vas a estar viviendo Desde el primer momento de tomar la decisión de dejarnos crecer el cabello hasta aguantar varios meses sin cortarlo Yo en lo personal les he recomendado hacer el primer despunte a los 4 meses después de iniciar el proceso de crecimiento Esto si ustedes decidieron dejarse crecer el cabello desde un punto similar a como yo tengo mi cabello en estos momentos Y de seguro se preguntaron ustedes ¿Y por qué a los 4 meses y no antes o después? En este punto tu cabello se encuentra medianamente largo por así llamarlo No está tan largo pero sí alcanza a cubrir tus orejas En este punto tu cabello se encuentra sin estilo, sin forma e incluso puede ser que en algunas partes de tu cabeza tu cabello esté más largo que en otras O incluso puede ser también que tu cabello tenga un lado más largo y el otro más corto de tu cabeza Y tu imagen y sobre todo tu cabello no se verá bien del todo Si no por el contrario quedará un aspecto sucio, raro y desaliñado Es por eso que en este punto a los 4 meses es importante hacer el primer despunte Y no seguir con el proceso de crecimiento de tu cabello sin ningún arreglo Además que este primer despunte es el más importante de todos Porque a partir de este momento redireccionarás el crecimiento de tu cabello Y lo más importante es que le darás la forma y estilo que quieres llevar en un futuro cuando lo tengas largo A diferencia si lo dejas crecer a lo rudo, a lo salvaje sin nunca hacer un solo despunte o corte Al final puedes terminar con una maraña de cabeza con algunas partes más largas que otras Y entonces si tendrás que acudir a hacer un recorte para dar la forma y el estilo que tú quieras Y ahí si puede que te corten bastante cabello retrocediendo varios centímetros y varios meses tu crecimiento Cuando ya al fin lo habías logrado O bueno, por lo menos eso es lo que tú creías Que ya habías logrado tener tu cabello largo pero no te gustaba como lo tenías Por eso el primer despunte es el más importante de todos De esta forma garantizaremos que tu cabello crecerá de la mejor forma posible Sé que a muchos les da miedo hacerse el primer despunte Porque creen o sienten que les van a cortar muchísimo cabello Y retrocederán unos cuantos meses su crecimiento Y no en todos los casos es necesario recortar mucho cabello Porque todo depende del estilo que quieras llevar Además que siempre hay que estar atentos a la forma y el estilo que nos van a estar recortando nuestro cabello Y las zonas que van a estar recortando siempre hay que estar atentos y viendo lo que están haciendo Hablar exactamente con nuestro estilista o con nuestro barbero De qué cuánto queremos que nos corten exactamente a qué altura Y marcar y ser específicos en qué tan largo queremos nuestro cabello Y en el momento que estén haciendo el recorte nosotros estar atentos a esa parte Y lo más importante es hablar y decirle en el momento que algo no te está gustando Para que lo pueda corregir o mejorar aún Porque muchas veces nos están recortando el cabello y los dejamos terminar Incluso aunque nos dimos cuenta desde un inicio que no estaban haciendo bien su trabajo Que no estaban haciendo el corte que le habíamos pedido Los dejamos terminar y al final no nos gusta cómo quedó nuestro cabello O terminamos con mucho menos cabello Muchos deciden no cortarse el cabello durante su proceso de crecimiento Y esto no quiere decir que esté mal Pero puede ser que al año después de iniciar el proceso de su crecimiento Se den cuenta que no se les acomoda como ellos querían O no se les ve el estilo que ellos se imaginaban en su cabeza Y entonces sí, para darle el estilo que ellos quieren Puede que les corten varios centímetros de cabello Para poder dar la forma y el estilo que ellos quieren llevar Por eso es importante el primer despunte en realizarlo Porque desde este punto marcamos un margen de cómo lo queremos llevar Además que en conjunto con tu estilista o barbero Te puede decir si ese estilo que tú estás queriendo llevar Te queda para tu estilo de cabello y tu estilo de rostro Y en caso de que no sea algo que te favorezca a tu tipo de rostro o cabello Adaptar eso a tu imagen y a tu estilo Para que entonces sí se te vea bien ese estilo que tú quieres llevar Además que hacer este primer despunte junto con los despuntes de los próximos meses Te va a ayudar a tener un cabello mucho más sano Y que se vea muy bien en todo el proceso de crecimiento Y no solamente un montón de perlos ahí y una maraña Como les dije en un inicio existe un gran debate Y una gran batalla en personas Si deciden dejarse crecer el cabello Si deben de cortarlo o deben de dejarlo crecer sin hacer ningún despunte Pero sinceramente si nunca hubiera hecho yo los despuntes y los recortes Como los fui haciendo la primera vez que me dejé crecer el cabello Nunca hubiera tenido el cabello de la forma que yo lo quería llevar Y hubiera sido otro estilo completamente diferente Y estoy seguro que para poder llevar el estilo que tuve al final de cuentas Hubiera tenido que retroceder unos cuantos meses Porque hubiera tenido que recortar mi cabello para poder darle el estilo Y otra vez dejarlo crecer Porque desde ese primer despunte marqué el estilo, la forma Y hacia donde quería que mi cabello se acomodara Y por lo tanto en los próximos meses fue más fácil acomodarlo y peinarlo Sé que muchos están aquí viendo mis videos y siguiéndome a mí Porque quieren tener el mejor cabello largo posible Que se les vea bien, que esté bien cuidado, que esté sano Y lo mejor de todo, que se les vea bien a su tipo de rostro Y se adapte a ellos Y créanme, con los consejos que les doy y siguiéndolos Lo van a lograr Porque fueron los mismos consejos que yo seguí Al momento de dejarme crecer mi cabello por primera vez Y como lo pude obtener Y que sin duda alguna lo volveré a tener Así que no se preocupen que para eso está aquí su muchachón Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy Espero te haya servido Para que tú supieras un poco más respecto a este gran debate Que existe y existió después de que muchos de ustedes vieron mi primer despunte O mi primer recorte, como muchos de ustedes le llamaron Es este gran debate de si debemos de recortarlo Si debemos de hacerle ese primer despunte ¿Por qué tenemos que hacerle el primer despunte? Como les digo, el primer despunte es el más importante de todos Incluso ustedes podrían no hacerse el segundo despunte En los tiempos que yo lo he ido aconsejando Que más adelante les voy a estar hablando un poco más respecto a los despuntes Los meses, qué tienen que hacer en cada uno de esos despuntes Pero como les digo, ustedes podrían no hacerse el segundo despunte En el mes que yo se los aconsejo Y no pasaría absolutamente nada Quizás, pero sí que hagan el segundo despunte Unos cuantos meses más adelante Pero este primer despunte Sí es el más importante de todos Que sí tienen que hacer Que sí tienen que seguir Si ustedes quieren tener su cabello largo Lo mejor posible Y que se les vea muy bien Como les digo Quizás no hagan el primer despunte En el tiempo que yo se los marco Pero si lo suelen hacer Hasta allá que pasó un año Su cabello podría no verse como ustedes quisieran Ya sabes muchachón Que si estás uniéndote a este reto muchachón Utiliza el hashtag Reto muchachón En todas tus fotografías En Instagram En tus historias Etiquétame también a mí en Instagram Para yo poder verlas Poder compartírselas a ustedes muchachones Y así también ustedes vayan ahí diciendo Cuántos meses van cumpliendo También en las fotografías que suban a Instagram Ahí pueden poner como cuántos meses Que se les ha complicado Si ya están en la etapa incómoda Algunos de ustedes Ahí vayan escribiéndola Para que si otros muchachones Le puedan picar a ese hashtag Y puedan encontrarse Con todos los muchachones Que están en este reto Y así poder apoyarnos unos a otros Y también porque próximamente Les voy a salir con la segunda parte De reaccionando al reto muchachón Así que todos los muchachones Que utilicen el hashtag Y me etiqueten Podrían estar apareciendo En esta segunda parte Y ya sabes que también Te puedes suscribir a este canal Donde te estoy ayudando A dejarte crecer el cabello A que cuides tu cabello De una mejor forma Y también que cuides tu piel Que te veas mejor Que te vistas mejor Así que no olvides suscribirte Activa la campanita Y unirte a la familia Muchachones Picando en el botón Unirse Que ahí tengo Tres niveles Con contenido Completamente exclusivo Para ti Recuerda muchachón Darle like Para yo saber Que te gustan estos videos Este contenido Esta sección Que te estoy haciendo De cómo tener El cabello largo Donde te guío Paso a paso Para que tengas El mejor cabello largo posible Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck Good luck ¡Gracias!